No somos el FOSER, ni perteneceremos nunca al FOSER, ni tampoco somos de Carlos Salavera, ni de Antonio Ordaz, ni de Marta Sánchez. Entonces, en esa dinámica nosotros nos deslindamos. Todo lo contrario, nosotros nos hemos solidarizado con la OPA 28 de octubre, de las cuales se exigieron incluso la libertad de los presos políticos, del país y de conciencia. Y que en ese sentido está también Sinito, está Salario, Fernando Alonso y algunos otros. Entonces, nosotros no tenemos ningún interés de querer ir a tomar el Hidalgo, porque realmente nuestras luchas son otros objetivos. Entonces, ahí no nos vamos a prestar a que nos quieran involucrar, que queremos agredir a los compañeros de la organización 28 de octubre. ¿Por qué cree que están involucrando? Eso para nosotros, con una cuestión de una posición totalmente de Estado, eso les comento porque nosotros hemos recibido llamadas telefónicas. Saben, atemono, cómo se opera, ¿no? Teléfono público, no sale tu nombre y pones a marcar y ya no sabes quién, ¿no? Pero nos amenazan que nos van a madrear, nos van a golpear y hasta, si quieres, hasta asesinar si es que nos metemos en contra de la 28 de octubre. Pero eso no lo han dicho la 28 de octubre. Y por eso acá nosotros decimos que esas personas que están comentando ese tipo de comentarios son gente que están al servicio del Estado, en la posición del Estado. Entonces nosotros totalmente queremos decirles que nosotros no tenemos ningún interés de agredir a la organización, que todo lo contrario es una organización hermana, que nos agradecemos con ella, incluso estamos pidiendo no a las órdenes de presión en contra de los compañeros de la 28 de octubre y no a la represión. Entonces en esa dinámica queremos ser claros y deslindarnos de todo lo que están haciendo esas organizaciones que son muy distintas a nosotros, nosotros no somos... Las amenazas vienen del Estado, entonces. Claro, de ningún partido político somos nosotros y no somos gobiernos. No dependemos de nadie, de nadie más que de nuestras cortes fuerzas. Si existe la organización, gracias a las cooperaciones que da cada uno de los compañeros de competencia en el futuro. ¡Gracias!